Nena donde vas, nena no te vayas más Que estoy muerto, solamente me queda un recuerdo Nena ya sabes, eso ya no puede más El silencio es lo único que te lamento Nena no lo ves, eso está por explotar Los recuerdos ya quedaron en el desierto Y volar y soñar siempre con vos Olvidar que no estás, ni mucho menos Y volar y soñar siempre con vos Olvidar que no estás, ni mucho menos Nena esto no es otro juego para ganar Voy perdiendo Y vas quedando en el recuerdo Nena donde vas, esto no lo puedo callar Es un sueño Y esta vez sí quedo en serio Y volar y soñar siempre con vos Olvidar que no estás, ni mucho menos Y volar y soñar siempre con vos Olvidar que no estás, ni mucho menos 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 Y volar y soñar siempre con vos Olvidar que no estás, ni mucho menos Olvidar que no estás, ni mucho menos Gracias por ver el video